Animadas alumnas y alumnos, le doy la más cordial de las bienvenidas a su curso Anatomía y Teología Animal. Esta experiencia educativa forma parte de la formación académica del ISPA y Espirangular para las experiencias educativas del área pecuaria. Tocaremos cuatro unidades, me voy a permitir describir brevemente cada una de ellas. La unidad número uno, platicaremos de planigrafía y osteología. En planigrafía vamos a ver los planos anatómicos de los animales y en osteología el esqueleto axial y apendicular con su aplicación en la producción animal. En la unidad número dos, tendremos los temas de anatomía y fisiología del aparato reproductor de la hembra y el macho y su aplicación en la reproducción asistida. La unidad número tres, vamos a ver la anatomía y fisiología del aparato digestivo, tanto del monogástrico como del poligástrico y su aplicación en nutrición y alimentación animal. Y la unidad número cuatro y última, el sistema endócrino, donde veremos la aplicación de las hormonas y glándulas que la secretan, tanto para la producción de leche como de carne y su aplicación en la producción animal. Con esto, terminamos nuestro curso de anatomía y fisiología animal. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas que queda a su disposición en nuestra plataforma Eminus y también en el correo institucional robarieta.gov.mx y en el número de celular 924-114-8140. Bienvenidos.